Se puede obtener fácilmente la configuración física de hardware que posee el PLC mediante la función detectar. En primer lugar, conecte el PLC al software y cree un proyecto nuevo. En la configuración de dispositivos, agregue un dispositivo PLC sin especificar. En el editor de configuración de dispositivos, seleccione la opción detectar. Se cargará la configuración física del hardware del PLC, incluyendo todos los módulos. A continuación, se verá la forma de configurar los distintos tipos de bloques. Estos bloques permiten estructurar el programa en secciones independientes. Algunas partes del programa pueden dividirse en bloques para volverlos a utilizar en otros puntos o para obtener una estructura más clara del programa. En el menú Bloques de programa, puede agregar bloques de organización, Function Call, Function Block y Data Block. Seleccione y agregue el tipo Ciclo de programa. Ahora, agregue un bloque Function Call o FC. Edite el programa del FC en la ventana de trabajo y asigne las variables desde la vista detallada. Realice un llamado de la función FC desde el bloque Main o B1. Ahora, agregue un bloque Function Block o FB. Reorganice la ventana de trabajo y agregue los parámetros de la función. Edite el programa del FC en la ventana de trabajo y asigne los parámetros desde la interfase. Realice un llamado desde la función FB desde el bloque Main o B1. Realice un segundo llamado de la función FB desde el bloque Main o B1. No es necesario agregar una instrucción de llamado a las funciones. Guarde el proyecto.